Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al huerto. Mi nombre es Adrián y estamos en el huerto de Adrián. Y el día de hoy vamos a ver cómo podemos extraer nuestras semillas de nuestras plantas, por ejemplo, de unas dahlias. Yo aquí, en este caso, tengo una planta que ahorita por el invierno le cayó una helada y pues se secó. Y por aquí tenemos esta parte, aquí, estas, que las podemos quitar donde nos dio la flor y ya se secó. Ahora queda esto y aquí dentro vienen las semillas. Está haciendo un poco de aire, a ver si no me las, me las vuela. Estas. Vean, aquí vienen dentro de estos, de estos como pétalos ya secos. Aquí están. Estas son las semillas. ¿Ya vieron cómo cuelga? Uy, ya se cayó. No iba a salir otra. Le digo que está haciendo un poquito de aire. Vean, aquí está, pues obviamente la podemos, la podemos desbaratar. Queda esto. Esto, pues, no lo ocupamos. Pero, todo lo demás, pues sí. Y miren cuántas semillas, cuántas semillas tiene. Todo, todo esto son semillas. Aquí están. Aquí están. ¿Ya vieron esos que parecen tronquitos, palitos? Esas son las semillas. Ahí están. Vean. ¿Ya lo vieron? Esa es. Esas son las semillas. Y vean cuántas tenemos aquí. Ahora, yo lo que hago, pues, es guardarlas en una bolsa de papel. Para que no les dé la luz del sol, ni la luz del día tampoco. Ahora, con esto, pues, ya la podemos guardar en una caja. Y nos pueden durar hasta un año, por ejemplo. Ahora, ya que tenemos estas semillas, ya las podemos poner a germinar. Quedaban, pues, son bastantes. Ahorita voy a cortar todas para tener mi reserva de semillas. Ahora bien, vamos a ver. Bien. Ahora que ya tenemos nuestras semillas, es muy simple ponerlas a germinar. Vean. Yo aquí solamente las puse y las cubrí con poquito de tierra, nada más las polvoré. Y en 15 días, vean cómo están. Ya germinaron un montón. Y, pues, yo creo que nos van a salir mucho mejor estos cultivos que el pasado. Porque ahora sí, pues, son ya semillas orgánicas. Estas las había yo comprado en un centro comercial, las semillas, en un de los sobrecitos verdes que venden. Y sí, funciona. Vean, incluso aquí, aquí en esta hojita, a ver si se alcanza a ver, en esta hojita tenemos ahí la semilla. Como lo que les acabo de mostrar son estos pequeños tronquitos. Aquí está. Y vean, en 15 días, aquí tenemos ya germinadas nuestras semillas de dahlias. Ahora, en un rato más, pues, ya las voy a trasplantar. Nada más que alcancen una altura aproximada de unos 15 centímetros. Yo creo que cuando ya salgan de aquí, de la bolsa de cultivo, cuando ya se estén asomando todas, es hora de empezar a trasplantarlas. Las vamos a sacar, una por una. Y las vamos a poner en una maceta individual, o las podemos plantar en el suelo directo. La verdad, es muy simple, muy rápido. Y espero que ustedes lo hagan. Su jardín se va a ver hermoso. Y van a ver que les va a alegrar mucho su huerto, su jardín. Muy bien. Espero que les haya funcionado este pequeño videotutorial de cómo podemos extraer nuestras semillas de dahlias. Una vez que esta planta, pues, ya se nos secó. Y lo siguiente, pues, es que nos dé las semillas. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Y no olviden suscribirse a mi canal, por favor. Saludos a todos. Bye. Bye.